...las inundaciones de La Plata, Mónica va directamente y pone su cuenta de Twitter que lo grafica con, lo ilustra con una foto y dice quedó radicada la denuncia penal, denuncia penal contra Daniel Scioli por su actuación e inundación de La Plata ahí está, ella en su foto, con su foto 10 de julio de 2014 denunciando penalmente a Scioli dicen que uno de los gestores de que Mónica López termine sentada al lado de Daniel Scioli es Juanjo Álvarez, Juan José Álvarez que fue el jefe de campaña de Sergio Massa y después se fue y estaría operando para Daniel Scioli por otro lado, el marido de Mónica López es un personaje muy importante del Frente Renovador habló, claro, jefe de bloque, habló con Graciela Camaño y le dijo que él se va a quedar en el espacio y que como matrimonio cada uno aporta una cosa diferente y hay mucha bronca, por supuesto, de Sergio Massa por esta foto porque, de Scioli, como vos señalabas, dijo eso, mal gesto A ver, a ver, chicos, chicos